Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de Porto Alunce, como siempre todos los sábados acompañando los almuerzos de Santiago del Estero. Así es, en el programa de hoy vamos a tener en la primera sección un informe sobre la Nación Tonocote. Traemos uno más de los que ya venimos emitiendo. También tenemos la Nota de la Semana, donde vamos a hablar sobre la Fundación Banco de Alimentos de Santiago del Estero. Ese va a ser nuestro Postales Santereñas del programa de hoy. Un CTV ha estado presente en la celebración del Año Nuevo Tonocote. Tenemos ahora la tercera parte porque ya hemos estado mostrando la primera y la segunda. Sí, no se pierdan este informe muy interesante que ha preparado Daniel Rodríguez Luján, nuestro compañero aquí en Un CTV. Nosotros nos hemos autorreconocido, estamos en un proceso ya de hace seis años en conformación y nos hemos autorreconocido juríes. Este proceso ha sido parte de nuestra vida, ha sido parte de nuestra cosmovisión. Luego de largas ceremonias, meditaciones comunales, llegamos a la conclusión que somos juríes descendientes directos de los Tonocote. Por nuestro estado pacífico, distinto al Carchaqui, al Diaguita. Tata Inti nos da el espíritu, esa energía. Mama Killa nos da la paciencia, el consentimiento, la serenidad. Pachamama nos tiene acá conectando desde los pies hacia el cuerpo entero. Esos somos los pueblos originarios. O sea, una conexión con el todo, somos parte del territorio, parte de ese territorio quien está conformado por, digamos, el aire, la tierra, y somos nosotros los animales. O sea, el originario lucha por su tierra. Y eso nos lleva a la conformación de lo que hoy es nuestro pueblo taquingasta. El luchar por nuestra tierra, porque un pueblo sin territorio no existe. Por esa razón, constantemente, este desplazar del conquistador nos ha llevado a identificarnos con nuestra tierra, defender nuestro territorio, defender nuestras creencias, defender lo que nosotros somos. Cazamos para vivir, no para matar. Pescamos para vivir, no matamos más de lo suficiente. Pescamos lo suficiente, comemos lo suficiente. Somos parte del aire, somos parte del fuego, somos parte de la tierra, somos parte del agua. No contaminamos las aguas. Esa es una distinción con el Estado capitalista, porque contamina por hacer sus montones de dinero. En cambio, nosotros no. Nosotros tratamos de vivir porque sabemos que este es el único lugar, este es nuestra casa, el único lugar que tenemos para vivir. Madre tierra, Pachamama, Tata Inti, Maquilla, Yastae, Coquena, Apachita. Todas las creencias se conforman en una sola. ¿Cuál es esa conformación? Es el ser, la supervivencia de nosotros, que estamos preparados muy pronto a vivir la minga mundial, el calentamiento global que está pasando, y los, digamos, los capitalistas están oprimiendo a la gente a vivir en lugares a donde están superpoblados, queman los bosques, nos contaminan el agua, y a dónde vamos a vivir. Los pueblos originarios estamos preparados para vivir. Sabemos vivir sin luz, sabemos vivir sin vehículos, caminamos, caminamos legos y legos. Nuestra genética está preparada para eso. Nada más que tenemos que pedirle al ser creador y conectarnos constantemente con el cosmos, esa conexión con el cosmos que lo tenemos desde acá hacia afuera. Y estamos sobreviviendo para decirle, a todos los pueblos que aquí están, los pueblos originarios. Aquí estamos nosotros, las comunidades indígenas, aquí estamos el pueblo tonocote. ¡Jayaya, hermano! ¡Jayaya! 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 ¡Jay! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jay! 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 Gracias.